Hola cómo están bienvenidos nuevamente a este canal mi nombre es Madeline y miren el proyecto que vamos a tejer el día de hoy bienvenidos mire es un gusto tenerlo aquí otra vez en este canal así que el día de hoy le voy a enseñar a tejer estos individuales son muy fáciles de tejer no toma mucho tiempo puedes tejer hasta cuatro en un día en el cordón tampoco utilizamos mucho material así que vamos a ver que utilicé y comencemos vamos a necesitar cordón este cordón tiene aproximadamente 4 milímetros de grosor vamos a utilizar lleva poco hilo también para decorar miren el color que ustedes quieran no importa no tiene que ser cordón puede ser un hilo grueso en este caso vamos a utilizar esta agujeta número 9 milímetros tijeras y comencemos miren vamos a tejer tejiendo muy fácil damos la vueltita así a los que no saben tejer le digo que tengo el curso básico de crochet en el cual enseño a hacer este punto punto un nudo de inicio más bien entonces vamos a comenzar haciendo 4 cadenetas vamos aquí un punto deslizado miren de esta manera busco hilo y ahora vamos a tejer 1 2 cadenetas pongo este hilo que sobra para acá para esconder entonces dos cadenetas más una que voy a utilizar como división vamos a tejer en total 10 medios puntual a una lazada con medios puntos con una lazada de esta manera una cadeneta una lazada busco hilo cuando tenga todo busco y lo trae y saco todo llevo tres una cadeneta vamos a tejer más flojo busco hilo y saco todo uno y dos en el en la cadeneta unimos aquí uno y dos en el en la cadeneta número 2 para dejar una cadeneta para la división entonces esto lo cortamos luego entonces ya tenemos 10 ahora vamos a pasar un punto así deslizado y vamos a subir con dos cadenetas 1 2 y vamos a hacer medios todos son medios juntos con una lazada todo todos los puntos entonces en cada espacio vamos a tejer dos medios juntos con una cadeneta de puntos o sea dos medios juntos con una lazada en el mismo una cadeneta y punto deslizado aquí en la cadeneta vamos a pegar la cadeneta un poco apretado y deslizado entonces ahora nos movemos un poquito más para el centro para subir ahí vamos a buscar el hilo con este que está más fino un poco apretadito entonces subimos con dos cadenetas una lazada aquí entonces aquí en este espacio vamos a hacer dos medios puntos y dos una lazada aquí donde hay dos medios juntos vamos a hacer uno una lazada dos medios puntos aquí en el centro de estos dos y dos y así vamos a terminar la vuelta aquí ya terminamos la vuelta punto deslizado subimos entonces con dos cadenetas ahora uno dos una cadeneta para división entonces que vamos a hacer ahora vamos a hacer un punto alto por cada punto alto pero con una cadeneta una cadeneta de división una cadeneta una cadeneta una cadeneta una lazada vamos a hacer para ver elaneta y una cadeneta una cadeneta y dos cadeneta ν miren вот vamos a hacer versículo vamos a hacer elangs wrenchję y son de intercanciones punto deslizado y ahora lo que vamos a hacer es un punto deslizado para llegar al espacio que hay entre punto y punto que una cadenita para que para hacer dos puntos hay solo con dos una lazada medio punto entonces aquí vamos a hacer dos medios juntos por cada espacio de punto y punto 2, 2, 2 cada espacio medios puntos todos una lazada ya dije que era un proyecto muy fácil especialmente para principiantes o si queremos hacer un trabajo rápido para regalar para vender para decorar nuestra hermosa casa entonces mire subimos con dos cadenitas y vamos a hacer ahora punto sobre punto me quedo apretado si les pasa eso solo tienen que coger una agujeta más fina y listo medio punto sobre punto medio punto con una lazada si te gusta el contenido te gusta este individuo y no te has suscrito suscríbete dale me gusta comenta comenta comparte para que este contenido llegue a más personas acuérdense que estoy en las redes sociales con el mismo nombre de cancroche así que lo espero por allá también seguimos tejiendo ya estamos terminando aquí un punto deslizado subo con dos cadenitas y aquí subo con dos cadenitas entonces aquí subo con dos cadenitas vamos a hacer aumento cada dos medios puntos vamos a hacer nuestro primer aumento un aumento significa que vamos a hacer dos medios puntos en el mismo punto, vieron aquí, dos en el mismo espacio, eso es lo que significa aumentar, entonces un medio punto, otro medio punto y aumento, miren terminamos la vuelta, prácticamente terminamos nuestro proyecto, entonces ahora que vamos a hacer, vamos a hacer esta orillita, que queda bien linda y luego le aplicamos el color, cerramos aquí, entonces miren aquí, vamos a hacer punto deslizado, de esta manera, con como cadenitas, por cada punto, vamos a coger hilo y vamos a pasarlo así, entonces miren esto le da, una decoración, si quieren hacerlo de color aquí, pueden hacerlo, no hay ningún problema, ustedes pueden jugar con la decoración, eso es lo que vamos a hacer, punto deslizado así, miren, toda la vuelta, seguimos, terminamos, ya, miren que bonito, le da un troquecito diferente, si lo queremos dejar así, no importa, lo pueden dejar así, si quieren hacer esta orilla de un color, y la otra que vamos a hacer aquí, también combinar las dos, pueden hacerlo, yo en mi casa, voy a hacer solo, la, esta parte aquí, que viene siendo aquí, del color que ustedes quieran, entonces, terminamos aquí, vamos a cortar, cortar, entonces, vamos a girar esto hacia atrás, así, entonces, con este hilo, este, va a hacer un nudo, lo pasamos así, entonces, vamos a esconder, con esta misma agujeta, que estamos utilizando, más fina, o con una aguja, como ustedes quieran, y ahora pasamos así, y luego vamos a esconder, y. x Y ya está listo. Ahora vamos a coger nuestro hilo del color que vamos a utilizar y vamos a hacer un nudito así. Vamos a hacer un pedacito así. Con esta aguja más fina. Vamos a hacerlo donde mismo comenzamos. Cogemos hilo. Próximo punto. Son como cadenetas. Es lo mismo que hicimos aquí en esta orilla. Lo mismo. Flojito, miren. questions. Vamos a empezar. Y ya está listo. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. 1,2,3,3. Y ya está. 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 Y ya está.